Lo habíamos dicho en la previa, justo al ingeniero Titín Drago, Daniel Peredo, el partido como se podía venir, ¿no? Un cristal que tenía mucha gente que no jugaba con un punta, y el primer tiempo terminó 0 a 0. Creo que el primer objetivo Mosquera fue, le duró solamente un primer tiempo. A pesar de que tuvo su oportunidad la gente de la U, como en esta que termina sacando al Flaco Peni una pelota bien puesta abajo, rápida, pasa entre las piernas del central, y muy buena reacción del Flaco Peni. Otra más, ¿no? Así es, otra más, y después vendrá esta también. Tres, tres seguidas y hasta cuatro. Esto demostraba que el universitario quería, tenía armas para poder hacerlo. Y en el segundo tiempo viene esta jugada, Ramón. Esta orientación, se le va a Ross, y él ya cayendo se le mete un puntazo por la cabeza del Flaco Peni. Me parece, no sé si se le va o distracción de Junior, porque de acá frente nuestro, donde está la cabina, ahí ya era la marca, ¿no? Llegó un momento que lo suelta, y después de este pelotazo largo de González, de Antonio González, me parece que le saca ventaja. Le gana la posición, y le pega fuerte arriba para abrir el camino. Me parece que ese fue el camino de la gente universitaria. Después Cristal adelantó un poco las líneas, le había puesto a Fernández. Me parece que era un poco más la distracción para los centrales, pero me parece que la U, después del primer gol, fue muy superior, ¿no? Ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Y después ya va a llegar esta, que es una muy buena jugada de Ruiz Díaz, con Gómez, que hace la mague, que va a tirar en volea y la para, y de contra, de contrabote. Y es un ataque, una réplica de lo que hace Cristal, ahora lo hizo un universitario. Ahora, es buena la jugada, es rápida la contra, es una buena transición, pero que solo llega Reiner para definir, ¿no? Y acá, mira, la cantidad de gente que queda de Cristal, hay un espacio, y van agrandando, 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 y uno de los dos tenía que salir a chicar, es decir, a la marca, y Guastavino, ni corto ni perezoso, Ramón le mete abajo, la pelota da un bote esos terribles, y a los tres minutos que había entrado, hace el 3 a 0, que ya era lapidario para Cristal, ¿no? Sí, yo creo que Guastavino ahí es, me parece que toma la mejor decisión, a pesar de que iba gente por los costados, porque él arranca prácticamente del campo de universitario. Cuando termina pisando la media luna, y ya llegando al área 18, le mete el zapatazo fuerte, este tiene muy buena pegada.